Y en las partes del centro tenemos tres esferas, la ciencia, el arte y la espiritualidad como una sola unidad. Todas las ciencias como una sola ciencia, todas las artes como una sola arte y todas las espiritualidades como una sola espiritualidad y juntos ya forman lo que es la cultura. Es lo que prevalece en todos los tiempos, hablamos de la cultura romana, de la cultura griega, pero todos ellos tienen algo en común que es arte, ciencia y espiritualidad. Por eso este es el símbolo que nos va a permitir caminar todos juntos en un solo propósito, el ser uno. Como decimos en la cultura maya, yo soy uno con el uno, yo soy uno con el uno. Significa reconocer nuestra totalidad individual con el gran espíritu, con el gran todo. Y por eso este es el llamado a poder reencontrarnos nuevamente con nuestra esencia primordial. Bueno, yo también quiero dar muchas gracias a Nicolás Rebich, que él recibió la bandera de la paz en 1937, él caminó hacia el Tíbet y le fue entregado el código de la bandera de la paz. A través de los años, él fue, puedes hablar un poco de la historia, un poquito, si gustan pasar por nosotros por favor, para que no se nos queden ahí, pasen. Gracias, Nicolás Rebich es un artista científico, investigador, místico, que anduvo buscando cómo encontrar el cielo en la tierra. Y en ese propósito, pues, él hizo viajes hacia Kibbe, hacia Shambhala. Hay un centro que se llama Shambhala, que se encuentra, pues, no en una dimensión física, sino etérica. Él pudo penetrar a este lugar y ahí le entregaron el símbolo como una esperanza para todo el planeta. Y ahí, Nicolás Rebich va a Nueva York, se invoca por el presidente Roosevelt, y hacen el tratado de Nicolás Rebich, donde 25 países, incluyendo México, firman, asignan en 1936, el tratado de Nicolás Rebich, que significa la paz como la cultura. Y ahora, estamos nosotros como Centro de Cultura Integral, la maestra Cota Georgina Rosales, este servidor como a Haucán, de la tradición maya solar, activando estas réplicas de la bandera de la paz, porque las queremos poder otorgar a todas aquellas personas, instituciones, que están buscando este mismo propósito. Yo les quiero mencionar un poco sobre esta bandera de la paz. Aparentemente parece que dice, ¿qué significan los círculos? Tienen varios simbolismos. El círculo, sí, es la tierra. Los pequeños significan nuestro padre, madre e hijo. También simboliza lo que es óvulo, esperma e hijo. Esto tiene muchos simbolismos, muy profundos, que cuando esta bandera la tienen en algún espacio, es de protección también. Esta es una bandera que trae mucho significado, la geometría. Tú puedes decir algo sobre la geometría, para después de que entreguemos la bandera, vamos a hacer un canto del himno a la alegría, al entregarle su bandera a nuestras hermanas. El blanco representa la pureza y significa el reconocimiento a todos los maestros ascendidos y a todas las emocías de la hermandad blanca. El rojo es nuestra sangre, que representa la energía de la vida. Entonces, donde hay vida, hay creatividad. Y un triángulo hacia arriba. Este triángulo tiene que ver con el espíritu, el elemento fuego, que siempre se lleva para arriba a elevarse a suelas de conciencia cada vez más mayor. Ahora sí, pesado el elemento, le hago bailar para entregarla, para no quitarle mucho tiempo, porque nos dieron 10 minutos, nada más. Por muchos años, una molesta bandera, viajé por Centroamérica, en muchos foros, congresos, en encuentros, simplemente para que la gente la viera, aunque no supiera de qué se trataba. Y así, efectivamente, después supimos que simplemente por estar mirando, observando la bandera de la paz, uno entra en el estado de conciencia alfa, y eso permite el estado de paz, la anunidad. Entonces, pedimos que siempre la tengan extendida y la contemplen, porque es una protección la que vamos a tener. Y al mismo tiempo, es un ideal, a seguir en nuestra existencia, de llevar un proyecto de vida, en donde todo es una sola parte de un museo. Así que, pues, agradeciendo a la entera contra Georgina Rosales, a Nicolás Roerich, a todos nuestros sponsors que nos ayudaron para incluir estas banderas réplicas, queremos entregarle muy cariñosamente a nuestra querida directora de este centro, la bandera de la paz. Gracias. Muchas felicidades. Queremos a esta nueva directora, a muchos, muchos amigos, y a todos nos entrega que este símbolo sagrado, donde hay cultura, hay paz, y significa que el juicio está dentro de nuestros corazones. Y, bueno, pues, vamos a pedir un gran favor, que se pueden incorporar por un momentito, y que si lográramos hacer un pequeño círculo entre todos, porque es muy importante, a mí me rodeo las sillas, es muy importante, porque esta canción, pues, es el himno de la alegría, y lo que estamos buscando en este tiempo es la esmandad y la unidad. Y, bueno, pues, vamos a darle con todo. Muchísimas gracias por todo su energía y su círculo para unificarnos. ¡Escucha, hermano, la canción de la alegría! ¡Ven, canta, sueña cantando, viva y soñando el nuevo sol! ¡Ven, canta, sueña cantando, viva y soñando el nuevo sol! ¡Ven, que los hombres volverán a ser hermanos! ¡Si es que no encuentras alegría en esta tierra! ¡Ven, canta, sueña cantando, viva y soñando el nuevo sol! ¡Ven, que los hombres volverán a ser hermanos! ¡A la mío! ¡A la mío! ¡A la mí, bombard! ¡Cofinites! 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 La conquista de esta bandera irá caminando a todos los lugares, porque esta bandera se la merece Cofinites, y es de Cofinites. En todos los lugares que yo una, así como en este momento, pero Cofemites y la bandera de la paz, del arabe en el corazón, de todos los que estemos en Cofemites y por la paz.